¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Evelyn y hoy les voy a enseñar cómo cubrir este arco en forma de corazón con globos perfectos para el día de San Valentín. ¡Vamos a comenzar! Comience agregando las piezas pequeñas 2 y 3 a la base. Luego conecte las piezas del arco restantes en el orden correspondiente. Este arco en forma de corazón es increíblemente rápido y sencillo de asemblar y viene con una bolsa muy conveniente para facilitar su transporte. Ahora que mi arco está completo, es hora de los globos. Estoy empezando con unos globos de 12 pulgadas y agregando grupos de 4 a una cadena de globos 260. Estoy colocando los globos alrededor del arco y agregando algunos globos 260 más. Estos ayudarán a mantener los globos en su lugar alrededor del arco cuando comencemos a llenar y hacer todo el señor. ¡Buen Provecho! ¡Alejame! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Estoy añadiendo secciones de globos rojos, fuchsia, rosa y rubor a ambos lados del marco Luego, amarro los extremos de un globo 260 para crear un lazo y unir el siguiente grupo de globos a los globos en el interior del marco Estoy repitiendo este proceso con más grupos de globos de 12 pulgadas Agregando algunos globos de 18 y 36 pulgadas para darle dimensión y llenando los espacios vacíos con grupos de globos de 5 pulgadas Muchas gracias por ver este video No olvide visitar nuestras redes sociales para más inspiración de eventos y suscribirse para ver nuestros últimos videos De nuevo muchas gracias y nos vemos en la próxima